Saludos chicos, soy su amigo Faraón y debido a la contingencia, la pandemia y los problemas que se tienen en la actualidad, refiriéndonos a obtener un trabajo, lo más fácil que vemos algunos es el home office que sería trabajo en casa. Por desgracia, hay algunas personas que se aprovechan de la ingenuidad de nosotros como trabajadores y también de que quieren sacar su domingo 7 en plena pandemia. La empresa que se destaca en estas tres publicaciones es este logotipo en forma de una águila dorada que se llama Investor Center, inclusive dan una página de internet. Bueno, esta es la página, se me hace muy raro ver un logotipo de Bitcoin y te piden que te vayas a VirtualLine. Ellos te dan un código para postularte y una vez que te postules te envían este correo al terminar la postulación. Me puse en contacto con tres personas diferentes, las primeras dos ni siquiera me dieron el registro, la tercera me dio el registro, pero en el caso de las anteriores me pidieron ir a la misma página pero con una extensión diferente. El lugar donde supuestamente me citaron es en el edificio multiusos en calle Regina número 90, en el cuarto piso. Al revisar la página de internet de denuncia a fraude de empleos en México, efectivamente en la página se encuentra la calle de Regina y también el cuarto piso. En una publicación aparece el logotipo que les acabo de mostrar. Recuerden que antes de acudir a alguna entrevista verificar si el empleo es legítimo o no. La página también de Facebook de denuncia a fraude de empresas se las dejo en el link de la descripción de este video. Espero que el video haya sido de su agrado, tengan cuidado, esta no es una de las pocas empresas fantasma que existen en el país, existen muchas. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.